¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Un placer saludarlos. Ha comenzado la fase de grupos de la versión 2024 de la Comebol Libertadores, ficha número 1 para la zona de universitario en Perú, enfrentando a Liga Deportiva Universitaria de Quito. El conjunto de Ecuador lo vamos a disfrutar. Junto a ustedes el análisis de Franco Lostanago, a quien rápidamente le damos la bienvenida. Franco, ¿cómo estás? Un placer. Querido amigo, ¿cómo estás? Querido Fabi. Muchas gracias por la bienvenida. Hola, Perú. Hola, Ecuador. Comienza la Copa Comebol Libertadores para ambos países. Se enfrentan los campeones de las últimas ligas, tanto de Perú y Ecuador Universitario y Liga Deportiva Universitaria. Esperemos que el buen fútbol y que las emociones nos acompañen. Es uno de los partidos más atractivos que tiene claramente esta semana número 1 de competición en fase de grupos. Ahora sí, cronómetro en cero, compañeros de emociones. Nos subimos a la aventura de la Comebol Libertadores. Este fantástico sortame en la edición 20-24. La U, pilota que viaja para adelante. Atención, vendrá el primer intento con remate a distancia. Un desvío y es pilota de Alexander Domínguez. En el comienzo de esta historia, tras el intento de Canchita González. Ahora Julio a trabajar de espaldas con todo. Salió el chileno Ureña, ganó en la marcación. Metía ahora desde el fondo a de corto Ureña para trabar el remate. Desviado, pero probando para terminar bien Andy Polo. Que tira el arco y es bueno el pase. Terminó rebotando la pelota en Flores. Atención, espera Rivera. Viene Flores, lendo el pase para González. Con desvío, atento Domínguez. Se queda con la pelota en 10 minutos. Entonces, entretenido el partido y ha recuperado. Estrada y a correr con tranco largo. Espera Arce abierto. Estrada se la jugó, rebotó Riveros. Le queda Arce. Atención, aponte. Dispararse. Con ustedes, Beritos. Ahora llevar tranquilidad bien por el paraguayo. De la baja de Ian Hurtado. Podríamos poner como baja también a Oscar Zambrano. Claro. Porque en el diseño del equipo inicial lo tenía. Se empieza a adelantar un poquito Liga. Pero le ha quedado la chance universitaria. Porque ganó bien y de contra viene Flores. Espira adentro con Rivera. Rivera. Falta. Falta clara de angulo que va Riveros. Además será amonestado. ¡Qué lindo! La marca será de Paul. Espira Julio. Adentro del área. Arce por detrás. Peove levanta la cabeza. Peove para ubicarlo a Arce. Que la bajó adentro. Saca Riveros. Todavía no toca la pelota. Le ganó nomás en confianza. Pero mirá qué bien que pone. El hombro contra hombro. Terminó el piso y perdió. Atención para levantar el centro. ¡Flores! Domínguez. Gol, 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 gol. Rivera. ¡Gol! De universitario. Aprovechando el rebote. Ahora sí. Dice el Tunche Rivera. No pudo de cabeza. Sacó Domínguez. Y después la empuja. Con un remate bien fuerte. El partido está 1-0. Primero es fricción de fútbol. Después está totalmente habilitado el Tunche Rivera. Y esto es el Tunche. Si no le sale la primera, va por la segunda. Si no le sale la segunda, va por la tercera. Es un delantero que lucha a todas. Y que es productivo. Tiene gol. Tres goles en el año. Con la camiseta crema en la liga. Este es el cuarto gol del Tunche Rivera. Que por algo hoy fue titular antes que Dorregaray. No siendo el 9 típico al que le gusta. Seguramente el técnico se ganó su lugar. Y lo está pagando. Y lo está pagando el Tunche Rivera. Que además tuvo convocatoria con la selección también. En la última fecha FIFA. La polémica con Osto Hitch por parte de los jugadores de liga. Por la supuesta infracción en la mano a mano. Entre Porto Carrero y Quintero. El tema para mí Osto Hitch lo va a pedir en velocidad rápida. Arriba no hay nada. Este es el problema. Gorra la falta. Señoras y señores. Volvemos a foca cero. No hay gol. Ahí está. Quintero para filtrarla Rivero. Justamente para sacar el rebote. Gol, 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 gol. Quiñones. Gol. De Liga Deportiva Universitaria de Quito. Tras el lateral. Rebote y buen remate de Quiñones. No pudo sacar Labritos. Ahora el que gana es Liga. Los equipos deciden meter este lateral no solamente por la primera jugada. Sino que también la pelota queda tan cerca al arco rival que se puede producir una segunda jugada. Y claro, se le mueve en el camino. Choca en polo. Pero descoloca al uruguayo Seba Britos. Y así se produce el primer tanto del partido. Han pasado 30 minutos. Rapidísimo. Buen partido. Y ya llega Quiñones en la otra banda. Ataca con buen número de personal. Liga buscando el segundo. Piovi se junta con Angulo. En movimiento va Quintero. No se animó a atacar la pelota. Lo sobra. Y va Quintero nomás desde allí. Mirá. Le tiró la botellita a Bustos. A peinar Estrada tras el rebote. Ojo que durmió. Le queda Piovi. Se durmió Urenia. Piovi. Saca Justo. Lo ha golpeado Universitario el gol. Lo ha llenado de confianza. Espera Quintero. A cambiar Quintero. Y Julio se desprende. Y aquí está Julio. Y atrás espera Estrada. Estrada. El remate desvió a Biaobse y antes de Julio. Se demoraron, te diría. Levanta la cabeza Pérez Guedes. Lo dejan y participa Pérez Guedes. Tiene el pase. Porto con Concha. Prueba al arco. Concha desviado. Flores también Rivera. A empatar lo Universitario. En el centro. Gol, 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 gol. Ahora sí. Gol. Gol de Universitario. En una acción inicial. Más que positiva de Polo. Preciso el centro de Pérez Guedes. Y ahora sí para Rivera. Este vale. El empate Universitario es uno a uno. La salida limpia. Dos veces Polo. Deja a rivales en el camino. En la apertura. Para Martín Pérez Guedes que abandonó el medio. Fue a ocupar el lugar de Polo. Y esto es el tunche Rivera. No pudo. En el primer cabezazo lo tapó Domínguez. En el segundo si pudo se lo anularon. Y fue por otra más. Y encontró premio universitario. Que te había dicho que había empezado mejor de lo que había terminado. Por lo menos logra este empate. Y ahora sí. Vamos a ver qué produce este gol en el partido. Aquí busca con Porto Carrero. Universitario por algo más. Centro de Porto Carrero. Quiere Flores. Cerca el cabezazo. Esa oportunidad de cabezar. Hubo que retroceder un poco Oreja Flores. Intentó. En corto ahora. Ya viene Jairo Concha que entrega. Atención. Le queda el rebote al tunche. Viene Rivera. El toque atrás lo tiene Rivera. Gol, 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 gol. 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 De universitario peleó no más. Y tuvo recompensa el tunche. Rivera aprovecha el error en la sesión. Pase corto y Rivera desviar. Señoras y señores lo dio vuelta universitario. Insisto con esto. El que sigue la consigue. Y el tunche aquí. Está habilitado. Oreja también. Acá no hay ningún tipo de falta. Terrible. Error defensivo de Liga Deportiva Universitaria. Un tunche que olfatea el error. Llega primero que Domínguez. Y esto es lícito. Universitario de Deportes lo pasa a ganar en el Monumental con doble. Copa que quiere. Marca bien Rivera. Ojo que le quedó. Y se viene por el empate con el remate. De cruzados a Coviembritos. Hola amigos y bienvenidos a nuestro canal Don Futbolero. Un canal donde encontrarán las mejores estadísticas, análisis y tablas acerca de los partidos que se jugarán próximamente. En esta oportunidad les presentaré el partido entre Universitario y Liga de Quito. Universitario y Liga de Quito debutarán este miércoles a las 21 horas en la Copa Libertadores. Este partido se jugará en el Estadio Monumental de Ate. Un estadio con capacidad para 70.000 espectadores donde hace de local la U. En el historial de enfrentamientos entre estos dos equipos se registra 6 enfrentamientos en toda la historia. El primer enfrentamiento data de 1970 donde Universitario le ganó 2 a 0 a Liga de Quito por la Copa Libertadores. Y el último enfrentamiento oficial entre estos dos equipos data del año 2006 por la Copa Libertadores. Liga de Quito volvió 4 a 0 a Universitario en Quito. El saldo positivo es para Liga de Quito con 3 victorias. En la racha con la que llegan los equipos empezamos con la U en la Liga 1. Empató 0 a 0 de visitante con UTC. Le ganó a Sport Huancayo 2 a 0. Empató con Deportivo Garcilaso en Cusco 2 a 2. Le ganó a Cusco FC en Dima y empató de visitante en su último partido en Trujillo 0 a 0. La U está invicta este año. Mientras que la Liga de Quito cayó por la Copa Sudamericana ante Fluminense 2 a 0. Por la Serie A de Ecuador. Le ganó a Macará 2 a 1. Por la Serie A. Le ganó a Cumbaya 3 a 1. Cayó de local ante Aucas por 2 a 1. Y le goleó 5 a 0 a Inbabura. Liga de Quito vejista 3 triunfos. Y 2 derrotas. Una racha irregular de Liga de Quito. Mientras que Universitario viene con una racha sin perder en este año. Veremos cómo les va a ambos equipos. En la tabla aún no se jugaron ningún partido. Es un grupo peleado. Los 4 equipos son fuertes. Pero como favoritos en las casas de apuestas dan a Liga de Quito y Botafogo para que pasen a la próxima fase según las casas de apuestas. En la tabla de probabilidad de triunfo del partido. Le dan como favorito a Universitario con un 41,3%. Un empate da un 26,3%. Y un triunfo de Liga Deportiva Universitaria de Quito. LDU da un 32,5%. Ampliando este tema. Universitario con su probabilidad de un 41,3%. Se espera 1,39 goles esperados. Un empate da un 26,3%. Y una probabilidad de triunfo de Liga de Quito da un 32,4%. Y espera que marque 1,2 goles esperados. Y eso fue todo amigos. Si eres nuevo te cuento que en este canal encontrarás análisis, previas, detalles, datos, historial de los partidos que se jugarán próximamente. Si te gustó el video no olvides darle like, suscríbete y activa las notificaciones. Adiós. Adiós. Adiós.